Anteriormente en Cevichurros Show Es porque va a ser algo Épico, plebe Bueno, plebe, pues hoy vamos a hacer un trabajo De herrería, plebe ¿A qué hora, muchis? ¿A qué hora? Eh, lo cortaste, checo, güey Pues es que, güey, yo sé que es la medida bien, güey Oye, que se me pasó poquito la medida, güey Poquillo se me pasó nomás Amigos, qué rollo, bienvenidos Otra vez a un video de Cevichurros Show Hicimos la intro así porque este video va continuando Continuando, continuando De la continuación que teníamos por continuar, ¿ah? Que estaba continuada Que estaba continuada, exactamente Nombre de los que no han visto el video anterior Jálense a verlo para que entren más o menos en contexto Ahorita ya es otro día, un día nuevo Te voy a andar madrugando nomás para hacer este tipo de cosas, güey Siento los ojos como sapos Y sí, güey, la neta Siento los ojos así como si me acabaran de echar un puñón de tierra, güey Así ya, así lleno de bolas por dentro Pero bueno, please, aquí ya venimos llegando a la casa del Yossi Ya viene aquí el compa Ramonchi Ya vengo yo Y ahí viene la puerta arriba Si me vienes agarrando, güey Sí, güey, aquí vengo agarrando Sí, o sea, si se caen, me voy con ellos Please, pues traemos aquí la protección Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a llegar Y soplarle ahí, hacerle unos hoyos Ahí debe tener taladro los albañiles que están ahí Ahorita lo que tenemos que llegar es llegar Y apalabrar al papá del Yossi Que ahí andan arriba Ahí se escucha que andan echando Martillazos Martillazos y todo el pedo Y pues a darle, a darle Que sea lo que esos bichurros quieran Sí, ya, güey Ay, la chulera, la chulera no me dejaba subir esta madre, güey Ay, ¿qué? Porque se me iba a arreglar el carro Y si le estoy poniendo el alcobique Y el alcobique de la niña Güey, pues no me dejas agarrar nada, güey Pues no voy a ir Pues no voy, ¿o qué? Hay que bajarle, güey A darle, güey, no Ay, entonces sí se me va a arreglar Ay, qué bonita está, güey ¿Cómo se quedó chila, güey? ¿Tú crees que le gusta el regalo? Va de acorde, pues, con aquí, güey Con el concepto minimalista El concepto de la casa del Yossi, pues Acá el montecito Las gallinas El Yossi, pues, sí, sí, va Lo coche Es el que me gusta Para lo que te iba a decir, güey El acabado este Eh, güey, no, deja Deja tú, eso Falta que entre allá, güey Hay que presentarla ya Hola, mucho gusto No, mamón Hay que llegar y ponerla, pues A ver si Ahí va la casona el Yossi, ¿ra? ¿Qué es tu Ramón, chico, güey? ¿Todo ahí está, güey? Sí ¿Y allá arriba? Pero para arriba le faltó Es que tumbaron ahí, güey Sí, güey, pero se va a salir para arriba Oita, oita, vamos a ver cómo le hacemos Lo importante es que ya vimos que sí entró Es, güey, nomás que guanto Nomás se me hace que no echamos la máquina ¿Sí le echamos? No ¿No echaste la máquina, Cristiano? Sí, pues No, no la eché ¿Sí le eché en la cajuela, no? No sé La madre esa falta Y no haya echado la pinche máquina Hijo de su pinche Amigos, ¿qué creen? Pues tuvimos un pequeño problemita Gente, vente, güey Sí, hay que escóndela aquí Porque, amigos, tuvimos un pequeño problemita Porque al Ramón se le olvidó la máquina Ay, sí, a mí Eh, güey, es que según yo Sí le habíamos echado, güey Lo que pasa es que nos engranamos Subiendo esta madre, güey Es que, ¿sabes qué? Lo que tú estuviste debatiendo Si te la traías arriba o no Por el carro que se fuera a rayar Se nos olvidó Pongo el carácter, güey Aquí, espérate pa' acá Pa' que no vas a salir ¿A quién el marco? Al, al, al Al eléctrico, tío, güey Al, 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 al herrero, pues Ojalá que haga el paro Oye, güey Oye, güey ¿Qué onda? Oye, un paro, güey No habrá chance de que nos traigan La máquina de, de soldar, güey La que tienes tú Sí, güey, maquina ¿Qué verga? Le van a poner tu vejo No sé, güey, nada Sí, güey, se nos olvidó el rollo Se nos olvidó el rollo, güey Es que Cristian, güey Que tuve la culpa Ando al paro, güey Pa' acá, pa' la casa del Yossi Nomás que sin, sin hacer mucho ruido Ah, ok Si no, llega tocando el Yossi Dile que se trae el Eh, güey ¿Te traes el railete también? Pues también el rotomartillo, güey Pa' hacerlo en los hoyos Ah, sí, sí Sí, tú traite todo Traite todo al taller A ver, güey Sale A ver, amigos Pues ya Este, güey Pues aquí está en corto esa madre Llega a volar Por mientras Pues vamos a tener que quedar aquí, güey Porque vamos a hacer nada Güey, güey Que va a quitar el carro, güey Va a quitar el carro Por si llega a la vuelta Sí, en la vuelta Eh, güey, que el vato, güey Viene solo No toco chalales Los chalales vamos a hacer nosotros Dale, sí Hay que decir que nos haga el pari Que nos ayude a A ponerle alguna vez ¿Puede llamar a andar aquí? Pues sí Ni una vez que haga el... Nada Ni una vez que haga el carro completo Que la pinta y todo A la mierda Ay, güey, trajiste todo, güey Me traje todo este Esto, güey Es una maravilla Mira, Ramón, te dije ¿Tienes reportado este bato? ¿Y luego ha hecho, güey? No, sí, yo no sé Eso ya Ay, para que lo sigan, güey Pero voy llegando ¿Virá? Oiga, oiga, oiga Eh, ¿qué tienes, güey? Se lo jodió No, güey, pero hay que tocarle ahí Para que... No, 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 no ¿Cómo tocarle, güey? Acá está la tensión de arriba No, eso, eso ahí Arriba tiene tensión Ah, pues sí Eh, güey, sí, una vez, güey Miri ¿Qué onda, güey? ¿Qué está haciendo? Miri, gato, man Ey, Miri Ey, le vamos a hacer una bromea al Yossi, ¿no? Le vamos a hacer una broma al Yossi Ay, nomás para que no vayas a hablarle ni nada Arre Ya está Si jala al fin Sí, güey, güey No, no, es que ya sabe que el Yossi también se la avienta la de este, güey Nomás que hay un pedo, güey ¿Qué? ¿No llegó hasta arriba? Ay, ¿el que me dio qué? Llegó hasta... Es que tumbaron ahí, güey Ay ¿Tumbaron, mira, güey? Sí, güey ¿Y qué hacemos? ¿Me metemos más varillas? Pues... ¿Y si le cuerdas, güey? No, pero esa no se puede soldar, güey ¿Cuál es romper? ¿Qué es romper? Y si le quitamos una de esas ¿La ventana? Sí Ah Arre ¿Se puede? Sí 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 Ah, güey, porque están echando pierna arriba, güey Y le quitamos un pedazo aquí Arre, le mochamos aquí a la verde, cojón Sí se puede, güey, está pelada Arre, güey Pero que haga el ruido Sí, por ahorita nomás le decimos O uno de nosotros se sube Se sube y le pega ya al techo O aquí mismo hacemos ruido Sí, 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 sí A la vez que podamos agarrarle, plebe Arre Amigos, pues ya nos estamos alistando Ah, ya nos estamos alistando Ni yo ni tú haciéndolo nada ¿Y la puerta, güey? ¿Eh? ¿Dónde dejan la puerta? Ahí está la puerta Ah, la de esta Acá quedó, güey, sí Entretela Plebes Por ahorita vamos a hacer un poquito de ruido Ya tenemos apalabrado acá al papá del Yossi Acá está de este lado ¿Sí o no, Piri? Ahí estamos, entonces Pues si se escuche el ruido Pues este güey va a pensar que están chambeando Pues de hecho, en lo que esté este güey acá Dándole con eso Nosotros vamos a estar pegando Martillazos acá o algo, güey Tú dale sin la calle de agua, güey Tú dale sin miedo Si usted es aquí Para tratar de terminar lo más rápido que podamos El corte feo que quede para arriba o para abajo? Para abajo ¿Para abajo? Sí Ah, pues qué retomos a ver Vamos a completar Siga miéndole por grita Y le vamos a quitar también una ventana No hagas ruido No No tengo miedo que más toques sí Lo bueno es que lo pilló. Es que es muy delicioso este. Ahí quedó. Va a faltar un pedacito aquí arriba, güey. Te lo mocharon, la verdad. Hijo de Dios. Yo dije, güey, que esa es mía. Esa es mía, ya se mira muy fea ahí. Ahí quiero ponerla yo, güey. ¿Cómo la vas a poner ahí? Ya mochándola como nada. No, la vas a poner, no sé, la hacemos todavía arriba. ¿Arriba? Pero primero hay que quitarla. Sí, sí, hay que quitarla, como se la pone uno. ¿Cuál te gusta más, esta o qué? No, pues la escoge ahí, hay dos. Carte, güey, te pases de lanza, güey. ¿Y si la arrancamos uno a la vecina, mejor? No, porque la vecina sí... No sabemos cómo está el pedo. Ya aquí ya sabemos que está el pedo, sí. Ya, güey, ya está floja. Pues ya quité, la quitó todo, güey. La quitó todo, güey. La quitó todo, güey. Bueno, nomás lo que ocupamos. Pues está muy larga, güey. Vamos, nomás lo que... Más o menos como una, dos, tres... Como unas cinco cuartas, ¿no? Cinco cuartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, más o menos, güey. Sí, más o menos, güey. Ahí donde tú decías. Eh, güey, no mames, se me hace que sí lo estamos mamando, güey. Ah, está oliendo hasta el alma, güey. De todos modos, si sale, ya si sale, ya... ¿Qué puede hacer? Ya está sobrada la puerta. ¿No vas haciendo de correr? Sí, pues no puede hacer nada, güey. De hecho, por ahí no creo que quepa yo así, güey. Está muy gordo, hay que quedar atorado. ¿Va? Sí, güey. Ahí va a plener, ahí va a plener. ¡Linga! Y se ve que nos pasamos, güey. Arriba está más ancho, se ve así, güey. Sí. Ramón, estás grabado, eh. Tú fuiste que arrancarte la protección. Sí, sí, sí. No va a servir esa, está muy larga. ¿Cortamos el otro o qué? Si cortamos el otro. Le chequé nomás cómo le quedó la ventana al yo. Sí, güey, güey. No mames, güey. Ya se dice para cuando la otra, güey. No, todo fue porque tú la cortaste. ¿O tú hiciste tierra tuya? Ah, sí, la mía estaba. Se mira más chila, sí, güey. La neta, viéndolo bien si se ve más chila, sí, güey. Sí, sí, güey. Mira, mira, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo no sé. ¡A la verga! Ahí te lo encuentraste. Te lo encuentraste. Yo ya me voy a ir, güey. No, güey, pues hay que poner aquí a Mare. No sabemos dónde. Agarrar, güey. Pues una vez, güey. Este vato llena así, güey. Trae prisa, trae prisa. Se va a andar cagando, güey. No, güey. Eh, güey, se me dice que aquí ahí viene y nos pasamos delancha, la neta, güey. ¿Qué, güey? Pues es que ustedes dijeron que la cortaran, güey. Pues es que ahora me estoy arrepintiendo, güey. Siento que va a quedar como que muy inseguro. Neta. Que lo van a robar, güey. Es que está en la ventana. Sí, no, madre. Ah, no. Ahí está. Así ya está más asegurado el pedo, güey. ¿Es en serio? ¿Así lo vas a dar, güey? Eh, güey. ¿Nos soldamos aquí? ¿Nos soldados? Ah, así ya no entra nadie. Es que lo tenías mal puesto, güey. Ah, así era el pedo. Así ya no entra, güey. Está bien caliente, güey. Es que no cansaba, güey, con la puse así. ¿Qué? Con el pantalón. Con esta otra ventana. ¿La otra también? Ah, güey. Esa era una maldad. No manches, güey. O sea, vamos a quitar la tuya ahora, güey. Esa era del... Ah, esta es mía, güey. Esta es la mía, güey. Esta es la de Ramón. Ah, ok. Quitamos la tuya también, güey. Sí, quítala. No hay pedo, güey. No hay agüito. Vale. Amigos, pues todo va quedando al chingazo tal y como lo planeamos. Bueno, no fue así como lo planeamos porque lo de las ventanas no estaba planeado, pues. Pero ahí, si se pueden dar cuenta, ya le quitamos las dos ventanas. Le hemos quitado una nomás, pero como no alcanzó, pues tuvimos que quitar la otra. Entonces... Estoy checando que quedó chueca acá, güey. ¿Quedó chueca? Sí. Hay que cortar otro pedazo. ¿Y ahora dónde le cortamos? El de tronco. Está mal andando. A ver si no es de Dios, iba. No es de Dios. Leves, siga viendo porque esto está saliendo perro, güey. Está saliendo perro. Ahorita, este bata. ¿No trajo ayudante, güey? ¿No trajo ayudante? No trajo, güey. No trajo, güey. No trajo, güey. ¿No? No. Ni un pecho de fuego, güey. Sí. Creo que estaba hasta allá, está haciendo malabares allá y no le ayude a Ramón. ¿Qué pongo? Mire la luz. ¿Cobar una foto o qué? Mire la luz. Chequen nomás pleno el jalezón que se aventó este bata. ¿Quedó así, güey? Sí. Un poco. Lo que es, sí, güey. Ahí está. De que no se sale, no se sale. ¿Qué cuenta la cosa, güey? No, de verdad, güey. No sé. A la vista, güey, güey. Lo que me preocupa es qué vaya a decir por lo de las ventanas, güey. Pues ya la quitamos y se la ponemos otra vez allá. ¿Se puede? Para que hagan culero. Vamos a guardar las cosas, güey. Vamos a guardar las cosas porque no voy a decir que sale. Amigos, pues ya quedó terminado el jale. ¿Ya nos la aventamos, no, güey? Ya. Ya, ya. Ya nos la aventamos, ¿no? Y este bato diciendo, ya, hijo de su pinche, güey. Nuestra presencia es fundamental. Fue muy importante. Fue fundamental. Fue muy fundamental. Entonces, pues ahí quedó la casa sola. Ya son como las 10.40. Va para las 11. Como ya saben, el yo sí es hora que todavía ni sus luces. Y no. Se hambre. Está muy temprano. Ya los albañiles ya bajaron, güey. Mira, guacho. Ya se fueron las recesas. Vamos a comerse el panecito con la coca. Ya, pues es que ya, ya. Se sale a las 12, ¿no? Y esto a las 11 salieron. Ahí va con el lonche, ahí va con el lonche. Ahí va a calentar el lonche. Sí. ¿A qué hora, güey? Oye, tú apenas traes esos lujos de poner carcelito y todo. Ven, ven. Hoy te está quedando chile la casa, güey. Fue una sorpresa, Yoti. Es un regalo que te hicimos dar. Ese no se lo vamos a cobrar. La gana, ya. ¿Está bonito? ¿Sí te quedó chile, güey, o no? Espérame. Estoy ocupado. Esto está en contexto. Espérame. ¿Eh? Porque, mira, ya pueden tener la puerta abierta, la de adentro. ¿No le gustó? Ya les entra aire, güey. Agua de bomba. Protección de los niños. Ay, ¿no le gustó? O sea, todo el esfuerzo que hicimos para poner un cáncer para que estén más protegidos. ¿No le gustó? ¿No le gustó? Te quedó la pinta. ¿Y la escalera? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y la escalera? Acá está. Hijo de su puta madre. Se cerró la pinta. Se cerró. Se cerró. Se cerró. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué color le vas a querer? Esa era la verga, güey. ¿Negra se llena perro, güey? ¿Negra? ¿Como la gata? Porque le vas a meter gris aquí, ¿no? No sé. ¿Qué color le vas a meter ahí? ¿Qué? ¡Hijos de la verga, güey! ¿Qué pasa? ¡Ah! No sé bien la puesta. Ve, 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 ve. Sí, porque, güey, estaba porque aquí lo tienes. Se cerró la frontera ya. ¿No? No lo satisfazco la barda que pusieron. No, es que la barda la tomaron muy fácil y no se nos hizo justo. Es una perciana. ¿Qué? Se va a salir por la ventana, ¿eh? Córrele. No cabe. No cabe, güey. ¿Qué le pasa, güey? No cabe por ahí. Es que no quedó, güey. No mames, güey. Es que no alcanzó, güey, esa madre. Y, pues, nos hizo falta. Es que no mames, güey. ¿Cómo, cómo, güey? Pues, nos hizo falta, Yuzi. Fíjate, faltó un pedazo. ¿Para qué tumbas ahí el cemento? Ya. Deben tener fieros aquí afuera. Están bien pendejos, güey. ¿Hamos tomado mal la medida? Ay, yo. ¿Tú me hubieras sacado las medidas o qué? Ay, pues, no lo hicimos a lo loco. Medimos. Tuvimos que medir. Ay, pues, como tiraron la bardita. Pero, como medimos de ahí, ya para cuando volvimos, ya tumbamos la bardita. Pues, es que tuvimos que agarrar de aquí, güey. ¿Esta tiene la curva? ¿Para qué tumbas ahí? Güey, está bien. Está bien, güey. Es que te... Que verga. ¿Cómo no salgo verga? Estoy bien gordo. ¿Qué sale? Yo. Yo te la agarro. ¿Eh? ¿Ella de qué? ¿Ella de qué? ¿Cómo no la hago? A ver, chingadera le pasaron los cachetes. ¿Qué puso acá la cara? Güey, sí, sí quedó perra, güey. ¿Qué color le vas a querer? ¿Para pintarla una vez? Yú, que negra, güey. No, 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 güey. ¿Negra? Uy, verga. No, negra, güey. Es parecido una guillotina esa madre, mamá. ¿Tancias qué pedo? ¿Y esto, madre, se hace caigo? Pues... Tiene que ser un herrero. Sí. El cupo es un herrero. Aquí tenemos uno. El verga también, güey. Te cobra barato. Eh, le voy a decir a la ver, eh. El cupo es un herrero bueno, güey. Yo no te hice, a mí me contrataron. Velo, velo. ¿Quién es el que va a pagar, güey? Ah, güey, es que ese detalle ahí... El Ramón, pues ya sabes. Me dio mal también allá. Me dio a la verga. Me dio mal, pues le tuvimos que poner un parche. O por lo menos ya corto aquí. Se miraría bien, yo creo que abre y cierro. Tenemos que poner un parche ahí. Entonces, si quieres que le pongamos un parche a tu chancla también, porque ya... Ya anda... Ya anda como que queriendo llorar. No, no, mami, güey. Ay, ¿el escalero no lo pueden poner otra vez? ¿Quieres usar la escalera? Yo me voy a poner. Tienes que salir de Simón, güey. Eh, güey, de verdad ya se van. Tú sabes si le quieres pagar para... Ahí estamos pendientes, ¿no? Arre. Cualquier cosa de nada, chiquirito. Eh, ocupen las tiendas. Eh, güey, no mames, güey. ¿Qué? Pase la escalera. ¿Qué, güey? Bueno, pues yo sí quiero tomar la ventana. A ver, el Rapid. ¿No tienes Rapid? No, no, no. ¿No tienes Rapid? No, no. No tienes Rapid. ¿No tienes Rapid? O tienes Lenti. ¡Ja, ja, ja! ¿Porque Rapid y Lenti, pues? Ahí está, Nevala escalera, me! Agárrense la alabero, ¿por qué, güey? Eh, eh, eh. Te voy a soldar el carro. No quieres creerlo. A uno alcalo. Aquel güey agarró, pero ya se van a salir por la escalera, güey. Ya se la llevaron, güey. Mira, ahí viene. Eh, el mato. se le pidió si es abusado porque puedes pegarle un jegue de la protección de la ventana ah no ya no tienes te cansaste hace decir lo que pago está gordo web te cansa bien rápido para eso está la escalera para que salgan por allá por atrás y por el techo como se expande el escalero y bajando doña yoti está más pendejo tú que no te diste cuenta tic tac toe en tu cara entonces que así que entonces la pintamos hay que hacer las pases ya esto esto ya fue lo último nosotros le pagamos para que lo pusiera ya para que la quite es otro jale porque tiene cosas que hacer web se aventó toda la mañana aquí bueno amigos por nosotros también vamos a pasar a retirarnos ya llegó la hora de pusirnos entonces está más culero de hecho bueno wey quedó perro no está culero la broma está culero lo que hicieron ah o sea está culero el jale hay un demás no está en carro que pero acá está para dónde quita esa madre wey no pues yo voy a los tacos no no vamos a los tacos a qué tacos a los que quieras a ver taco de camarón agarre pero quítela no ahorita se lo pinche yo a Ramón se vende vende ay quítala amigos hasta aquí va a quedar el video del día de hoy si les gustó denle machín like yo creo que se merece un chingo un chingo de like comentenle qué les pareció y pues sin más que decir yo soy el compa Ramón yo soy el compa Chris y allá está el encerrado el Josie y mira oye 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 vamos plebe